El 27 de febrero de 1970, Luis Echeverría Álvarez inauguró la televisora yucateca, que en ese entonces se denominó Canal 13. El acontecimiento no pasó desapercibido para la prensa local, pues se festejó el surgimiento de una opción para el televidente. En ese entonces, tres periódicos de mayor circulación, el Diario del Sureste, Novedades y el Diario de Yucatán, en menor medida, publicaron la inauguración de la televisora. En su publicación del 27 de septiembre de 1970, el Diario del Sureste y Novedades publicaron una imagen particular, el brindis de un biberón y una botella de champaña como felicitación por la nueva televisora. En páginas interiores de ambos periódicos, se publicó la felicitación de la iniciativa privada al presidente del canal, Manuel Barbachano Ponce. Al día siguiente, el 28 de septiembre, el Diario del Sureste y Novedades publicaron la inauguración de la televisora de forma discreta y sin fotos. ¿Por qué las notas pequeñas y en portada? Tiene una explicación muy lógica. Estamos hablando de que la inauguración que se transmite ese día se da alrededor de las nueve de la noche, nueve y media de la noche, que sea una hora, un poco más, más recorrido haya sido pues bastante, como a las once. Realmente ya los cierres de los periódicos, los cierres de edición tenían que ser ya muy apurados para comenzar. Horas después, con los rotativos, pues ya justamente el tiraje de los periódicos. El primer programa con que inició transmisión Canal 13, ahora Teleyucatán, fue la presentación de un ballet de Hungría, luego el programa musical con la participación de Hermano Manzanero, como preámbulo a la inauguración del canal, que desde entonces llega hasta los hogares yucatecos. Otro detalle curioso es que la enciclopedia yucatanense menciona la inauguración del Canal 13, en el tomo del mismo número. Con imágenes de Jorge Quimé e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán, te informa.